Por otro lado, el láser tiene una posibilidad muy importante, que es que el calor y la energía es esterilizadora, es bactericida. Eso es algo que no se sabía antes. Entonces, el efecto bactericida aplicado en el momento en que el acné está eufórico, vamos a decir, con distintas lesiones, eso es una novedad. Eso es una novedad. Ese efecto bactericida porque quema. Vaporiza, es lo mismo como esterilizamos una pinza a la autoclave. Exacto. Lo mismo, estamos carbonizando, haciendo humo, partes de la piel, pedacitos, y el calor que deja en nuestro organismo hace producir colágeno, elastina, aumentan las defensas, el antibiótico llega más fácil. Llega más fácil porque hay más vascularización en el antibiótico, llega más fácil. Acá, ojo, hay que tener mucho cuidado. No se toma cualquier antibiótico y los antibióticos para el acné tienen indicaciones y contraindicaciones muy estrictas. Especialmente si usted es una mujer joven, está con intenciones de salir embarazada, los antibióticos específicos para el acné no deben usarse en la etapa de fecundación. Así es. Los tres primeros meses de embarazo porque puede producir alteraciones en el feto muy importantes. Por eso no es cuestión de ir a la farmacia y decir, mire este granito, quiero medicamento para el acné. Y no se trata así. O sea, por eso este mensaje también tiene que llegar sumamente claro. ¿Recuerdas que antes uno utilizaba herramientas que se han ido dejando de usar por el advenimiento del láser que viene a ser los peelings químicos? Claro. ¿Todavía tienen cabida? Se hacen actualmente. Algunos tienen resultados bonitos, interesantes, pero la tecnología va tan rápido y nos da herramientas con mejores resultados, más pronto el resultado. Incluso muchas veces más económico, pero al final el paciente busca lo mejor para el paciente. Y eso es lo más moderno. Entonces los láseres hoy en día nos ayudan muchísimo en el manejo de tantísimas patologías. Perfecto. Nosotros como recomendación final tenemos que decir que invierno y verano de hecho son situaciones donde uno puede estar más cómodo o menos cómodo, pero en ningún caso son contraindicación para tratamiento. Así es. Correcto. Perfecto. Mi querido Félix, sé que gracias a este bloque nosotros podemos acceder a unas ofertas especiales. ¿No puedes decir? Eso, claro que sí. Siempre les traigo a todos sus seguidores que lo quieren mucho. Bueno, una súper promociones. Traigo tres promociones. El primero es el paquete cero acné. Hablando del tema del acné activo, pues va a tener seis sesiones de quiroterapia con un 50% de descuento. Ajá. Ese otro paquete también sirve para secuelas, las cicatrices del acné. Es una súper promoción. El segundo paquete es un paquete levanta párpados. Es un agradecimiento focalizado para los párpados para evitar de repente un tema quirúrgico. Alguien quiere etiquetarse rápido, pues el láser lo va a hacer con un 20% de descuento. Ajá. Eso va. Muy bien. Como una blefaroplastía no quirúrgica. Correcto. Así es. Y el último paquete es un paquete elimina tatuajes. Son seis sesiones de tratamiento con los láseres más modernos con un 40% de descuento. Amigos, muchas gracias a la clínica estética láser del doctor Félix Vázquez Lapel. Un saludo desde acá a todos nuestros amigos que trabajan ahí. Sé que es un grupo grande y muy comprometido con la salud dermatológica de nosotros. Así que simplemente te agradezco por este bloque que considero interesantísimo porque el acné nunca va a ser un tema que se pueda olvidar fácilmente. El acné deja huella y la idea es tratarlo lo antes posible para minimizar esa huella y que en el futuro ni siquiera quede un mero recuerdo. Muchísimas gracias. Nos despedimos con nuestro mensaje. Wilax te dice, vive con optimismo. Muchísimas gracias. Seguimos con más de nuestro programa.